hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar en el segundo pago que he recibido de mudet una plataforma de hacer tareas de hacer de ver anuncios bueno de ver publicidad y que bueno no para de crecer no para de mejorar no para detener de traer nuevas secciones y es una plataforma donde vamos a ganar vamos a ganar bastante más dinero que el resto de ppc es una plataforma que nos brinda una oportunidad increíble de ganancias de forma gratuita y desde cero sin tener que hacer ninguna inversión y es una plataforma que tiene como he dicho 10 12 tareas diferentes de otros 10 12 formas de hacer dinero diferentes y no paran de añadir más el pago lo voy a enseñar son 22 euros con 50 a través de la plataforma de uphol aquí lo tenéis una comisión de unos 70 céntimos por el pago y deciros que además de uphol tenemos la posibilidad de cobrar por transferencia bancaria si somos de españa y también tiene añadida la última opción de que ha añadido para cobrar que es airtm tenemos esta plataforma que es mudet si no la conocéis aquí tengo un post explicativo ahora voy a hacer un pequeño repaso pero para verlo más en profundidad aquí en este artículo tengo la explicación de mudet de cómo trabajarla y cómo funciona y cómo ganar dinero y bueno voy a pasar a mudet entramos aquí con nuestro usuario y nuestra contraseña y la sección de tareas como veis bueno se han añadido mudet stream en la cual en la cual pues tenemos acceso a las televisiones o las televisiones digitales digamos como puede ser netflix hbo stream tv podemos pagar con dinero que ya hemos ganado en la plataforma si tenemos televisión que casi nos puede salir gratis y la sección de tareas a tener en cuenta tenemos la tarea las tareas comunes en las cuales si hacemos tareas de los 301 tareas que podemos agrupar de 15 en 15 y que nos pueden dar bastantes ganancias y 300 tareas pagadas son bastantes tareas y es cada 24 horas pueden ser 300 250 dependiendo cada día puede cambiar y esto es una opción de poder ganar bastante dinero vea qué cuántas páginas te ofrecen 300 tareas pagadas al día yo creo que ninguna tenemos en la sección tenemos la sección de money click tenemos sección de moodet mail click seo click time todas ya funcionan parecido son anuncios por ejemplo en click time en click time o money click podemos sacar unos 5 o 6 céntimos en moodet mail podemos sacar unos 2 céntimos al día en click time también podemos sacar el dinerillo en las encuestas tenemos la que yo se recomiendo que registréis ya que es funciona a través de una enrutador el enrutador fin en la cual después cuando tienen tareas tienen encuestas disponibles nos envían un correo y estas tareas pueden pagarnos entre 10 15 céntimos y bueno cada 50 céntimos que hayamos almacenado acumulado podemos traspasar a nuestro balance y bueno tenemos tareas con nuestras redes sociales tareas sorteo que no sé si estará inhabilitado no estaban cambiando pero bueno es una es una nueva novedad que en la cual darle otra vez en la cual podemos ganar pues dinero podemos ganar tarjetas de regalo y simplemente tendríamos que hacer no sé si lo cambiará no serán 50 tareas y ganamos un ticket y ese ticket luego lo están cambiando van a modificarlo y en un futuro sabremos pero en qué lo van a cómo se puede ganar esas tarjetas y esos premios cuanto haya más novedades yo ya de aquí os haré un nuevo vídeo para explicar de cómo funciona pero como veis podemos aquí explicar un montón de formas de hacer dinero además de que tiene cuatro niveles de referidos en los que nosotros ganamos comisiones por el primer nivel para el segundo parte tercero y por el cuarto es decir nosotros conseguimos nuestro referido nuestro referido con si a sus referidos y los referidos de sus referidos como veis podemos hacer una red bastante importante y todas las páginas que te ofrecen más de un nivel de profundidad son muy muy interesantes y bueno aquí como he dicho tarea esa tarjeta regalo de nexix de amazon de google play así que aprovechar es una plataforma muy muy interesante que está pagando como habéis visto aquí ganado 22 euros con 50 deciros que en el monedero no sé qué sección de monedero tenemos la opción de ya tenemos la principal moneda principal que es el 80 por ciento de lo que ganamos va aquí en nuestro balance y tenemos la sección de consumo que se almacena desde aquí el 20% restante y que nosotros podemos aquí gastarlo para como he dicho pues o comprar paquetes que nos tenemos aquí disponibles en mudet o bien para comprar comprar el stream tv netflix etcétera y bueno desde aquí tenéis mudet un nuevo pago un nuevo comprobante una página que hay que sacarle todo lo jugo posible cualquier duda comentario abajo me lo podéis dejar en la caja de comentarios y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos punto com pasaros por mi blog cualquier novedad información aquí tenemos un montón de páginas si no conocéis alguna podéis también tiene por aquí suscribiros aquí en el botón para recibir la notificación cuando haya un correo ya cuando hay un nuevo artículo en el blog para estar informados y si soy de algún país en concreto estoy sacando artículos de independientes de páginas para ganar dinero pues en páginas de latinoamérica y de españa así que nada yo desde aquí ya sí que me despido lo digo siempre ganar dinero por internet cualquier duda sugerencia también podéis dejármela y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós